Hace unos meses hice un video del caso Justo y Bueno. Si quieres saber qué pasó con los 1.050 puntos de venta, los más de 5.000 empleados y la billonaria deuda de Justo y Bueno, pero además de eso, una jugada de agentesista profesional de uno de los grandes grupos empresariales del país, acompáñame en este video. La cadena de supermercados Justo y Bueno definitivamente será liquidada. Hola a todos, bienvenidos a una clase como el profesor. Seguramente hacías parte de los que iban con frecuencia a las tiendas Justo y Bueno, o las veías mientras te transportabas de un sitio a otro, o has visto noticias que hacen referencia a esta cadena de mercado minorista de bajo costo. Si has visto los locales cerrados, abandonados y con mal aspecto, no te será difícil concluir que la empresa no pudo salir adelante y fue solicitada su liquidación. Al fracasar los intentos por rescatar a Justo y Bueno, este deja deudas por 1.7 billones de pesos, 1.050 puntos de venta vacíos y 5.322 empleados sin trabajo. Fueron varias las firmas interesadas de inversionistas en rescatar a Justo y Bueno, desde fondos nacionales hasta algunos internacionales, pero finalmente no se logró ninguna negociación. Sin duda, uno de los mayores inconvenientes para el cierre de las negociaciones fue que quien se hiciera el negocio no solo tendría que pagar los pasivos de la compañía, sino que además debería buscar recursos frescos para su puesta en operación, como inventarios, arreglando y nómina, lo cual haría el negocio muy costoso. Pero sin duda, aquí hay una gran oportunidad, pues la salida de la cadena de tiendas de Hardisk como Justo y Bueno, dejaba un hueco en el mercado minorista de más o menos el 18%. Uno de los interesados en hacerse al negocio era el Grupo Empresarial Olímpica, GEO, que trató de negociar directamente con Mercadería SAS, que era la propietaria de la marca Justo y Bueno, pero finalmente no llegaron a ningún acuerdo. El Grupo Empresarial Olímpica prefirió negociar directamente con empleados, arrendadores y antiguos proveedores de Justo y Bueno, ofreciéndole a cada uno lo que era de su interés, pues obviamente a los empleados contratarlos, a los arrendatarios alquilarles a partir de ese momento su local sin tener nada que ver con lo que aún adeudar a Justo y Bueno. Un contrato totalmente nuevo, pero respaldado por el Grupo Olímpica. Y al tercer grupo grande, que son los proveedores, la compra de sus productos que en su mayoría habían sido creados para atender a Justo y Bueno, y que con su salida quedaban sin mercado. Con ese movimiento comercial del Grupo Olímpica, creaba, era el inicio de las tiendas de Hard Discount, Isimo, y de esta manera lograba quedarse con el mercado de Justo y Bueno. La primera tienda Isimo se abrió el pasado 13 de diciembre en el barrio Betania de Barranquilla, y a partir de aquí comienza a competir con los otros jugadores del segmento, como son D1 y Tiendas A. Isimo busca ser una marca fresca, alegre y cercana, que, a diferencia de su competencia, tiene algo adicional, contarán con oferta de farmacia. Además de esta apuesta diferenciadora, se apoyarán en toda la experiencia y logística instalada que tiene el Grupo Olímpica. Aquí hay que aclarar que el proyecto Isimo es independiente de las cadenas de supermercados, hipermercados y droguerías olímpicas, que al día de hoy, y casualmente este número, cuenta con 400 puntos en 23 departamentos del territorio nacional. El GEO es consciente que la estrategia de low cost en las tiendas de Hard Discount, a pesar de que están en el comercio minorista, tiene características distintas, como lo son el desarrollo de marcas propias y la oferta de pocas referencias en los puntos de venta. Normalmente manejan entre 700 y 1000 referencias, en locales que tienen áreas entre 280 y 300 metros cuadrados. Los Hard Discounts todos los días reciben inventario que pasa directamente del camión a las cóndulas. Es una logística apoyada en inteligencia artificial, mientras que en los supermercados de hipermercados los inventarios no llegan directamente a las cóndulas, llegan a bodegas, a patos que tienen traseros. Esto es supermercado donde se realiza la mercancía y luego se traslada a las cóndulas. Las tiendas Isimo se concentrarán, como todas las otras tiendas de Hard Discounts, en las ofertas de productos como lácteos, aseo personal, aseo de hogar, granos y aceite. Pero en el caso de Isimo, también contarán con droguería. Inicialmente abrirán 420 tiendas Isimo, esto en el rango del 13 de diciembre del 2022 hasta el 31 de marzo del 2023. A nivel de personal, comienzan con 2.350 personas contratadas y cerrarán este 2023 con 4.000 colaboradores. Cabe destacar que también, de forma gradual, se llegará al beneficio de 10.000 personas de manera indirecta. Los planes de expansión del GEO a través de sus tiendas Isimo es llegar a 700 tiendas al final de este año 2023 en todas las regiones de Colombia. Empezaron por la costa atlántica para luego seguir al oriente, los Santanderes, el norte de Santander, pero de aquí llegarán a toda Colombia. Este caso nos deja tres enseñanzas. Primero, llamémoslo la jugada magistral. Personalmente lo creo así, porque es una oportunidad del grupo Olímpica de hacerse a ese 18% y crecer dentro de un mercado que conocen. Pero, ¿por qué una jugada magistral? Recordemos que Justo y Bueno tiene pasivos por 1.7 millones de pesos. Así que la cifra que estaba sobre la mesa para hacerse a este negocio era eso más un diferencial. Y el que se hiciera el negocio, en este caso hipotético Olímpica, debería pagar eso y además de eso tener en su caja plata para inventario y la parte operativa del negocio que hizo Olímpica. No negoció directamente con Justo y Bueno, sino que habló de manera directa con empleados para ver quiénes querían seguir trabajando. Habló directamente con proveedores para ver quiénes querían seguir vendiéndole y habló directamente con los dueños de la mayoría de los locales, aquellos que ellos consideraban estratégicos para que les arrendaran el local a partir de ese momento, sin tener nada que ver con lo que en el pasado tuvieran con Justo y Bueno. Es decir, esto lo llevaba a un escenario donde necesitaban los recursos para empezar a operar a partir de esta línea cero. Una jugada de adresista. Segunda enseñanza. Las empresas normalmente quieren seguir creciendo y lo pueden hacer profundizando, creciendo en su mercado natural o invirtiendo en otros negocios diferentes a su coro, a su razón principal. Aquí estamos ante una jugada que significa crecer, meterse en un mercado que es conocido para ellos. Es decir, aprovechar todo el tema de conocimiento, de experiencia, la parte logística de algo que ellos vienen haciendo durante toda su vida. Así que no se trata de incursionar en un negocio que es totalmente nuevo para ellos. Tercera enseñanza. En un contexto tan complicado económico y político como el que tenemos actualmente muchos empresarios colombianos han optado o por irse del país o por frenar las inversiones en este 2023. Aquí, en este caso que estamos analizando hoy, vemos como un grupo empresarial a pesar de toda esta coyuntura que es el campo de juego para todo el mundo, ha decidido apostarle y hacer una inversión billonaria que implica crecimientos como lo hemos visto a nivel de proveedores, arriendos y personal contratado. Así que valoramos esto como una gran apuesta hacia el país. Espero que este video te haya gustado. No olvides suscribirte, darle like, compartirlo para que llegue a más personas y si tienes alguna otra lección que te deje el caso de Isimo y Justo y Bueno, déjamelo en los comentarios. Si te viste este video solo por curiosidad pero sin saber qué pasó con Justo y Bueno, te invito a que te vayas a ver este video donde te explico qué pasó con esta cadena. Así que aquí te dejo el link en la descripción. Sin más, se despide usted Carlos Gradillo, el profesor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!